Yo me siento todavía como si estuviera durmiendo. Como que no, es irreal todavía, es algo de la noche a la mañana, pero yo sé que tan pronto yo empiece a trabajar con el itinerario y pues todas esas cosas lo voy a sentir más real. Todavía me siento así como una princesita. Cuando, o sea, vi estos cuentos de que duermen con el traje o con la corona o que no sé cuánto, ¿cuál fue? ¿Cuál es el sentido actual y qué te pasó? Bueno, el mío yo me quité el traje para ir a la fiesta de cóctel porque tenía calor porque el traje estaba largo. No me lo quería quitar. Y incluso yo lo puse ahí en la cama para que todos lo vieran cuando entraran. Pero la corona sí la puse así encima de una limonadita y la estuve mirando un rato y me la pongo y la miro. Todavía como que no lo puedo creer. Es más, parece como está parte de mi cabello. Como lo podría ser, estaba hecha para mí. Sí, yo creo que lo más importante es disfrutarse el momento y ser natural. Yo creo que eso también me trajo un poquito de más seguridad en la competencia porque las personas siempre me dicen ay, es que tú eres bien natural, tú te proyectas bien, bien real, bien accesible. Y yo quería ser esa persona. Yo quería ser una reina accesible. Natural, que rompía un poco con el estereotipo de reina así como que... así como posada. ¿Siempre estuvo entre tus planes de reina de belleza o fue algo que decidiste recientemente? Fue algo de más adulta. Cuando yo era niña, yo ni siquiera quería entrar en el mundo de las modas porque pensaba que era un ambiente bien superficial. Pero tan pronto me paré en la primera pasarela, no había nadie que me bajara. Y yo creo que después de eso es que decidí concursar más por... En realidad es más porque quería tener procesos de aprendizaje, quería sacarle provecho a todas las clases, a los talleres y también obviamente quería representar a la mujer puertorriqueña internacionalmente porque esa es parte de mis planes, es que me reconozcan internacionalmente. Y fue... Y fue... Y fue de tu carrera éxito. Exacto, sí. Mariana canta también y... ¿A canta? Sí. ¿Precioso? Ok, vamos a ver. ¿La que yo te canto? Ah, yo siempre lloro. Siempre lloro, pues nada. Voy a cantar el coro. Ajá. Pero no es fácil, ya lo ves, somos humanos. Sentimos, sentimos todo y no podemos evitarlo. Hemos nacido por amor, casi siempre por amor, es que lloramos. Tome clases por unos cuantos meses. Cogí un curso en Fonava, que es una escuela que está... Sí, hace como dos años, sí. Yo en realidad siempre me he querido tomar clases de todo lo que tenga que ver con el ambiente artístico. He cogido clases de ballet, de jazz, hip hop, de canto, de pintura, yo recitaba poesía, de actuación tomo unas clases en Miami recientemente. De yoga, muy importante para todo lo que hay. De todo lo que yo pueda sacarle provecho, de alguna forma u otra cojo clases, me gusta aprender mucho. Pero a nivel universitario, ¿estás estudiando ahora mismo y tienes que hacer una pausa? Yo estuve estudiando Administración de Empresas con concentración en Finanzas en la UPR de Carolina y por la razón que decidí salirme por un tiempo de la universidad, yo cogí un año libre porque realmente no estaba contenta con eso porque no me apasionaba la finanza, no me apasionaba la administración, yo soy más creativa y decidí tomarme un año en los Estados Unidos para buscar mi felicidad, para tomar distintas clases de actuación, cogí de host, de presentadora, cogí distintos talleres y cosas así para encontrar que es lo que me apasionaba y fue la actuación. Gracias. 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 Gracias.